¡Grabando con WIYAY TRADICIONES! ¡Aquí está Tortisa! ¡La única! ¡La voz sublime del canispaco! ¡Merry Medina! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Con tu orqueza, los originales! ¡Nueva Onda Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así te canta La voz sublime El canipaco Mari Medina Para el Perú Y el mundo entero Sigue, sigue, sigue La voz sublime Enviamos el saludo Para toda la linda gente Para nuestros compatriotas En España En Italia Y por qué no En Estados Unidos California Aquí está tu artista Mari Medina Hecha Así se baila Así se usa El rico bailas Moderno Eso sí, señor Bailando, bailando Y gozando, gozando Y esa vueltacita Mari Medina Ajá Para ti, Perú Siempre Siempre Con la voz sublime El canipaco No hay más